Hola, yo soy Lalu y hoy les voy a hablar de Tinder. Pero antes de empezar, quiero contarles una historia. La historia de mis amigos y yo, un día casual, nos fuimos a tomar una cerveza, como cualquier día normal, y uno de mis amigos nos contó, vamos a llamarlo el amigo A, nos contó que se va a ir a vivir con su novia, con la cual ya lleva tres años, y que es la novia que conoció en Tinder. Mi amigo B, le dijo que le era muy de buenas, porque esas cosas solo le pasan a él, de encontrar el amor en Tinder. Entonces él le dijo que eso era pura suerte, porque él lleva años usando la aplicación y jamás ha encontrado algo más que una relación casual, una cita casual, algo esporádico, y nunca pasa más de eso. A lo que dijo mi amigo A, que eso no es verdad, que simplemente la gente solo se fijan en cosas que no son, y se empezaron a pelear, a lo que mi amigo C se metió, y les dijo que el problema era la misma aplicación, y que por eso él prefería no usar esa aplicación. Y a todo esto yo estaba solo pensando, ¿cuál de los tres tiene la razón? O sea, para las tres personas su versión es verdad, ¿sí? A una le funcionó, a una no le funcionó, y una prefiere ni siquiera utilizarla. Pero entonces yo pensé, ¿cuál es la verdadera razón para que a la gente le funcione o no Tinder? O porque puedes encontrar desde el amor un encuentro casual o un estafador que te va a robar 100 mil dólares y tú no te das cuenta. Y ahora sí, hola, yo soy Lalu y hoy les voy a hablar de Tinder. Bueno, Tinder es la aplicación de citas más populares del mundo, y en este momento se encuentra disponible en 196 países del mundo en 30 idiomas diferentes. Y se calcula que Tinder genera en un día alrededor de 26 millones de match. Que si no saben qué es match, tranquilos, ahorita les explico. Y es una aplicación que también es una red social en donde consiste en chatear y agregar gente conocida para salir y quedar y tal vez que se te dé algo más. Y en 2014 fue nominada como la app del año, el éxito del año, con ya no habiendo pasado sino dos años y ya teniendo 50 millones de usuarios. Y ya sé que hay más redes sociales para citas como Grindr o Bumble o Facebook parejas, pero todos sabemos que la más conocida, la más importante y de la que vamos a hablar es Tinder. Pero, ¿por qué Tinder se hizo tan popular? ¿Y por qué le fue tan bien? ¿Cuál es el secreto detrás de Tinder? Así que el día de hoy les voy a hacer un pequeño resumen de cómo usar Twitter. Publicidad no pagada por Tinder. Bueno, pues para usar Tinder, lo primero que tienes que hacer es descargar la aplicación que es completamente gratis en tu celular. Te va a pedir unos datos genéricos. Ya sabes, tu nombre, tu edad, tu correo para saber que no eres un bot de China. Y te va a pedir una pequeña descripción en donde prácticamente vas a decir quién eres y en qué estás interesado. Pues ya sabes, para salir, para la gente, como sinopsis tuya. No tienes que pagar nada por descargar la aplicación. Entonces, ya, pusiste tus datos y ya estás en Tinder. Ah, bueno, y que tienes que subir unas fotos, ¿no? Porque, ¿cómo la gente va a saber cómo te va a saber si no subes tus fotos? O sea, por favor. Entonces, ¿cómo funciona Tinder? Decides un rango de interés, 20 kilómetros, 20 kilómetros, tu ciudad, tu barrio, whatever. Y Tinder busca según tus preferencias y te empieza a mandar gente. Tú empiezas a darle, a darle quién te gusta, quién no te gusta. Y boom, te aparece una señal y es un match. La palabra mágica es match. Y si te match con alguien, eso quiere decir que los dos se gustan y pueden empezar una conversación para, ya sabes, conocerse más. Y ya, es súper fácil. O sea, ir a una fiesta, coquetearle a alguien, que quieres bailar conmigo, que cuéntame cómo es. ¿Qué es para qué? O sea, Tinder te hizo la vida fácil. Te hizo la vida sencilla. Y ya, ese es el punto del éxito de Tinder. Nos hizo la vida más fácil. O sea, Tinder era como el nuevo jardín de las delicias. Y no sé si sepan qué es el jardín de las delicias. Es una pintura de Bosco que literal retrataba este jardín donde todos los placeres de la humanidad se podían realizar y estaban todos los deseos porque todo era permitido y todo era accesible. Si les interesa, puedo hacer un análisis del jardín de las delicias, pero sigamos. Con este nuevo catálogo que se te abre, pues los límites sociales a los que te tenías que enfrentar para conocer nuevas personas desaparecen, ¿sabes? El barrio, el colegio, los conocidos, pues pierden completa relevancia porque... Bueno, pero si entonces me puedo asociar con cualquiera, ¿cómo decido quién me gusta? Porque puede que de estos me gusten muchos, pero ¿cuál puede ser mi mayor interés? ¿Cómo funciona psicológicamente Tinder? Porque ya sabemos cómo funciona en el uso, pero ¿cómo funciona en tu cabeza Tinder? Entonces me puse a leer sobre Jessica Cardino, que es la socióloga contratada para Tinder, para leer cómo funciona el mecanismo de Tinder, para así también saber cómo se debe manejar la aplicación para los creadores. En esto Jessica Cardino dio varias actitudes o comportamientos que se crean en la aplicación y para entender el comportamiento de los mismos usuarios al momento de utilizarlas. Ahí aparece algo llamado el Associative Padding, que se traduce como el apareamiento associativo y significa que buscamos aparearnos o juntarnos con personas que estén en un estado socioeconómico-político similar al nuestro, con un perfil sociodemográfico similar al nuestro. O sea que las cosas no son solo de que me pareces bonito, sino también de que este Associative me puede fichar a ti, podemos llevarnos bien, vamos a funcionar. También aparece algo llamado como la autocatalogación, que es básicamente tú te pones un número, ¿sabes? Para meterte en el mercado, porque tiendes un mercado. Yo creo que soy como un 9, porque pues 10 son divas como Madonna, Maysairos, pero yo soy un 9, ¿ok? Yo estoy, o sea, no llego, pero estoy, estoy bien. Como que te pones un precio, pero no precio, pero sí, te pones un precio y buscas personas con precios similares al tuyo. Cuando entras a la aplicación, pues dices, no, este man es un 20 y yo soy un 5, o esta vieja es un 5 y yo soy un 20, y así mismo empiezas a hacer asociaciones de este me gusta y este no. Entonces este número que te das te pone como en una jerarquía en el socioligoteo, como en el sociocoqueteo, y básicamente te pone en un ranking para saber cómo aproximarte a otros rankings. Y Carpino al final hace especial énfasis en el tiny slicing o como el cortar de a pequeños pedazos, pero realmente es como el enganche rápido. Y un poco se asocia a lo que hacen los recursos humanos. Imagínate que trabajas en una empresa y eres de esos recursos humanos y te llegan mil hojas de vida y tú tienes que escoger a qué personas vas a contratar y no te pones a leer todas las hojas de vida, sino que las miras de reojo y saca las que más. Te llamen la atención y ese es el tiny slicing. Y es prácticamente la primera imagen que vas a encontrar de cada persona. Así igual funciona Tinder. Para esto, Carpino literalmente dice la gente es capaz de analizar una foto o una imagen de alguien, ya sean persona o no, y deducir una gran cantidad de cosas con una percepción tan solo 10 segundos de verla. Esa es la manera sociológica en la que funciona Tinder. Pero, ¿qué ocurre en nuestro cerebro realmente cuando todas estas operaciones mentales están pasando mientras literal hacemos swipe, swipe, swipe? Para esto, unos expertos psicólogos se pusieron a analizar cuál era el efecto del swipe en el cerebro. El Centro de la Cognitiva Neuronal en Holanda sacó un artículo hablando sobre esto y el científico Rob Henderson habló de que Tinder ofreció un catálogo. A través de fotografías nosotros decimos si nos gusta o no y en primer caso entablamamos una conversación con la persona que nos haya gustado. El problema es que nuestro cerebro no está preparado para esto. Realmente estamos programados para juzgar a los demás en movimientos, gestos, sonrisas, la forma de hablar, etc. Para establecer una asociación a largo plazo. Las aplicaciones por contra estimulan la búsqueda de una abertura amorosa muy cortoplacista. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nos gusta a alguien en la vida real dedicamos mucho más empeño a analizar los movimientos, gestos, manerismos de la persona que nos está agrayendo y genera una sensación de placer mucho más alta a cuando nos gusta a alguien por una fotografía generamos un placer más corto y así mismo creamos una relación al placer más. Corta. La región involucrada en el procesamiento de recompensas químicas es más activa cuando vemos cosas atractivas. No obstante, conforme se haga más frecuente la utilización de Tinder, el organismo acaba generando dopamina, no solo al recibir un match, sino también ante señales que predigan un posible match. La consecuencia de este mecanismo químico es evidente. Nos mantiene expectantes y enganchados irremediablemente completamente similar a una adicción. O sea, nos volvemos adictos a tener match, a ganar likes, como cualquier red social y como cualquier adicción nos volvemos adictos a ese placer corto de ver gente atractiva y que gente atractiva nos dé like. En este punto se metió un psicólogo llamado Barry Squartz, espero decirlo bien, que habla de que tener más opciones para elegir no te hace más feliz, sino más insatisfecho. ¿Qué quiere decir esto? Que si pones en una balanza la cantidad de personas a la que puedes acceder, no necesariamente eso quiere decir que seas más feliz, sino que genera una mayor frustración al no saber si estás eligiendo bien. Es un principio central en las sociedades occidentales en donde se plantea que elegir no nos hace más libres, sino más paralizados, no somos más felices, sino más insatisfechos y pues esa es la paradoja. Según la teoría, la abundancia perjudica la libre elección. Cuando puedes eliminar las opciones ofrecidas, puedes reducir una gran cantidad de ansiedad que le crea a la gente tener tantas opciones. Esta es una teoría que se usa en el producto, en productos, en la compra de productos, como si tienes muchas opciones para comprar algo, te va a generar mucha ansiedad no saber cuál de todas elegir, pero también lo aplica en Tinder porque Tinder prácticamente es un juego y tú eres el producto del juego y entonces tienes muchos productos que probar y no sabes con qué producto escoger. Es como si, igual creo que ya todos lo acogimos, pero igual quiero contarlo y es como si te dicen tienes tres helados, hay chocolate, mora y vainilla. A mí no me gusta la vainilla y entre el chocolate y la mora, pues prefiero la mora porque es más rica, tiene frutica y me gustan más las frutas y sabes que, o sea, definitivamente la mora es mejor, amo la mora. Pero ahora me imagina que le digo al mismo niño, oye, tienes mora, vainilla, chocolate, limón, chicle, banano, fresa, mandarina, maracuyá, pues el niño se va a hacer bola, o sea, el niño se va a paralizar porque no va a saber qué escoger y seguramente va a decir o bueno, pero quiero probar los otros sabores, o sea, quiero probar de todo, hay muchos sabores por el cual probar, qué tal si no escogí el sabor que más me gusta, cómo lo voy a saber si no lo he probado, o sea, que el haber tomado esa decisión te generó una reacción negativa porque no piensas que fue una buena decisión lo que hiciste, sino que pudo haber sido una mala decisión por haber tenido muchas más posibilidades donde escoger. Y bueno, ¿qué pienso yo? La persona que les habla y la que tiene el nombre de este canal. El problema de Tinder no es Tinder, el problema de Tinder somos nosotros. Tinder solo es una herramienta, ¿sabes? Como la calculadora, como el celular. Alguien se inventó una herramienta y tú eres el que decide cómo usar la herramienta. El problema es que Tinder tiene unas opciones muy grandes en las cuales puedes encontrar cosas muy positivas o puedes irte a la mierda. Yo tengo mi celular y si lo uso para cosas buenas, mi celular puede ser tremenda herramienta, pero si no tengo el control con el celular, se puede volver mi carga y lo peor que me pueda pasar en la vida. Yo no creo que la humanidad esté preparada para todo lo que nos está pasando en este momento de la historia. ¿Y saben? Entonces mi anécdota llegué a la conclusión de que ninguno tenía la razón, porque todos culpaban a Tinder y el pobre Tinder no tenía la culpa de nada. La culpa era de ellos por no saber que su cerebro no estaba diseñado para Tinder. ¿Sabes? Porque OnlyFans esté habilitado y todo el mundo pueda usarlo sin costo alguno no significa que yo me vaya a poner a subir nudes en OnlyFans porque yo sé que sin subir nudes en OnlyFans me va a terminar creando un colapso nervioso increíblemente alto y yo no soy capaz de afrontar algo así. Pero oye, que si tú estás diseñado y tú sabes que lo puedes hacer, date, date y súbete a tu OnlyFans, pero si tú sabes y te conoces mejor que nadie y dices, puta, yo no puedo hacer eso porque me voy a matar, me voy a entrar en crisis, pues no lo haces y ya está. Y bueno, ya eso es todo mi video por hoy, espero les haya gustado, no olviden suscribirse, seguirme en todas las redes, saco como el alurro en todas las redes, si les gustó este video por favor, compartanlo eso a su familia, a sus amigos, a todos, todos por favor y ya eso sería todo y si les gustó les mando un abrazo enorme, los quiero un montón a todos los que ven mis videos y muchas gracias por estar aquí, un besazo, por favor, tengan cuidado con las redes. Chau. 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 Chau.